hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar dos métodos para que en este caso puedan quitar el código de seguridad de su ipad sin saber la contraseña ok el primer método es mediante nuestro software llamado for you care cual estará en la descripción del vídeo lo primero que tenemos que hacer es colocar el ipad en el modo recuperación para eso vamos a presionar al mismo tiempo los dos botones físicos del ipad el botón de inicio y el botón de encendido y apagado ambos botones los debemos de presionar al mismo tiempo hasta que el dispositivo hasta que el ipad se coloque en el modo recuperación obviamente no tenemos que soltar los botones hasta que aparezca el logo de la computadora el ipad evidentemente se va a reiniciar posiblemente un par de veces y ya cuando aparezca el logo de la computadora podemos soltar estos botones teniendo en cuenta que para este proceso es recomendable que el ipad esté conectado a un toma corriente oa la computadora para que esta manera sea detectado y bueno se pueda colocar en el modo recuperación mediante los botones físicos luego de tener el ipad en el modo recuperación vamos a conectar la computadora en caso de no tenerla conectada y vamos a ejecutar el programa for you kit aquí podemos hacer varias cosas como por ejemplo eliminar el id de apple quitar el tiempo en pantalla quitar el bloqueo mdm pero la opción que a nosotros nos interesa es la principal la que dice desbloquear el código de seguridad aunque una vez que nosotros tengamos el ipad conectado mediante el cable usb y que bueno lo que no es en el programa detecte el ipad conectado vamos a darle clic al botón azul que dice iniciar cuando le demos clic acá le damos nuevamente iniciar y vamos a descargar el sistema operativo más reciente una de las descargas ya finalizado lo que se va a encargar for you ki es precisamente de quitar el código de seguridad esto lo hace mediante un restablecimiento de fábrica a partir de este punto es importante tener en cuenta que vamos a perder toda la información pero no hay problema porque si en una oportunidad pasada logramos hacer una copia de seguridad posteriormente la vamos a poder restaurar si así lo deseamos en caso de ser necesario luego de que finalice este proceso lo que se va a encargar el ipad es de reiniciarse nuevamente y ya sería cuestión de configurar absolutamente todo región idioma lo que viene siendo la red wifi lo que viene siendo un código de seguridad en caso de no tenerlo podemos configurar un apple id pero lo más importante acá es que nosotros posteriormente podamos configurar un código de seguridad que sea fácil de recordar para nosotros pero también debe ser difícil de adivinar para los demás y bueno ya después de realizar toda la configuración podemos mencionarles el segundo método que podemos utilizar para que en este caso vamos quitar la contraseña y es muy fácil es muy sencillo porque podemos también utilizar el programa oficial de apple conocido como iTunes para poder quitar la contraseña con iTunes de igual manera así como hicimos en el caso anterior vamos a colocar el ipad en el modo recuperación simplemente mantenemos presionado el botón de encendido y apagado y también vamos a mantener presionado al mismo tiempo el botón de inicio el botón de home hasta que el ipad se reinicie un par de veces y ya luego de que se reinicie vamos a esperar a que se coloque el logo de la computadora recuerden hacer este proceso con el ipad conectado a la computadora o con un toma corriente para poder tener acceso a esta pantalla cuando ya tengamos esta pantalla con el logo de la computadora podemos continuar porque ya estamos en el modo recuperación ya podemos ir a la computadora conectar el ipad en caso de no tenerla conectada abrir el programa de iTunes y darle clic a la opción que dice restaurar en este caso el mismo iTunes se encarga de descargar el sistema operativo así como lo hace el programa de for you key esto lo hace en caso de no tenerlo y ya después de descargarlo se va a encargar de quitar el código de seguridad así como en el caso anterior lo que viene siendo iTunes va a quitar el código de seguridad mediante un restablecimiento de fábrica es decir que vamos a perder toda la información simplemente esperamos a que el proceso finalice y recuerden que para poder recuperar nuevamente la información vamos a poder restaurar una copia de seguridad en caso de haberla hecho anteriormente pero bueno es algo opcional luego de haber finalizado la restauración lo que viene siendo el ipad se va a reiniciar y ya sería cuestión de configurar absolutamente todo idioma región red wifi y posteriormente un nuevo código de seguridad que podamos recordar en esta oportunidad el vídeo se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado espero que dejen su like se suscriban soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish muchas gracias y hasta pronto